Conozco un Dios que me llena de favor Que lleno mi corazón con la fuerza de su amor ¿Le conoces, Sara? Sí Tú, what you wanna do con Jesús El sacrificio de la cruz fue para darte luz Cruz, si él salva, sanidad, luz Vengan todos los serpientes, conviento que hay salud En medio de la paz más no sufro de insomnio Al debo lo que soy, lo doy por testimonio El Dios que yo conozco es mi padre, mi amigo Conmigo él está y por él es que vivo Conozco un Dios que me llena de favor Que lleno mi corazón con la fuerza de su amor Conozco un Dios que borró de mí el dolor Que lleno mi corazón con la fuerza de su amor Como le conozco te invito a conocerlo Creerle, tenerlo, aunque no pueda hacerlo Él cambió mi vida y mi proceder con un renacer Si entregas tu ser en ti lo puede hacer Ya yo no paso por aquella letalía En quien confío no conoce la mentira Es verdadero nunca él me engañaría Mírame hoy tengo una nueva vida Ya yo no paso por aquella letalía En quien confío no conoce la mentira Es verdadero nunca él me engañaría Es verdadero nunca él me engañaría Mírame hoy tengo un Conozco un Dios que me llena de favor Que lleno mi corazón con la fuerza de su amor Conozco un Dios que borró de mí el dolor Que lleno mi corazón con la fuerza de su amor Eh, yo le conozco 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 John Solano Yo le conozco Sara la profeta Yo le conozco El hábito cuando te siente el espejo Visto tu mirada cuando se le deje Por tu aflicciones Por tus problemas Palabras de un Señor no temas Ignora tú por más que esas manos ponen tu mente Mira que te mando a que tu esfuerzo seas valiente Valiente y fuerte como el múfalo Si fuiste de poder autoridad entonces salió Conócelo Tu creador El quien que viva contigo Te cobijó Cuando llovió En el frío el cenazo Conozco un Dios Que me llena de favor Que lleno mi corazón Con la fuerza de su amor Conozco un Dios Que borró de mi el dolor Que lleno mi corazón Con la fuerza de su amor Eh, 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 eh Que lleno mi corazón Gracias.